En finar la gente sabe amar, la nobleza vive en cada hogar De los sueños nace una razón, ser la voz que encanta el corazón Gente de finar, gente de finar, mil hazañas, mil historias que contar Gente de finar, gente de finar, buena gente así es la gente de finar Gente de finar, gente de finar, buena gente así es la gente de finar Gente de finar ¿Qué tal mis amigas y amigos? Retorno a la pequeña pantalla en el occidente del país Gracias a la televisión cubana en Pinar del Río presentamos a ustedes Gente de Pinar Historias de personas que han nacido aquí, que han hecho sus vidas aquí Que han echado raíces en este lugar del mundo Y que además sienten orgullo por ser pinareñas o pinareños Soy Luis Hidalgo Ramos, al igual que tú, un agente de Pinar Y ya te invito a conocer quiénes son nuestros invitados Y cuáles son sus hazañas Historias de vida sobresalientes Esto no es un homenaje por Dios No, no es un homenaje, es un reconocimiento Me gradué a los 18 años Este programa tiene como nombre Gente de Pinar Testimonios que prueban las virtudes de los hijos de la región occidental de Cuba ¿Te montas en el tren o no? Sí, lo montamos Era por la osadía que tuve en querer hacer un trabajo y tomar la dirección del coro Cuando estaba prácticamente desaparecido O sea, no muy lejano, quiere decir que dentro de poco tú quieres tener hijos ya Vamos a dejarlo para un poquito más allá No seas tan aventajado, ¿verdad? Rostros y voces de Vuelta Bajeros reconocidos Mi mamá es la verdadera pelotera de la familia Carlitos Santi Esteban, ¿sabes quién es? Sí Es un maravilloso ser humano y una excelente profesión La televisión, ¿qué significó? Trascender Ser maestra Vida Todos son rectas Así que batea como estás bateando ¿Qué le quieres decir a mami hoy? El orgullo de haber nacido aquí a través de un espacio de la televisión cubana en Vuelta Bajo Yo soy una gente de Pinar Definitivamente tú prefieres cantar Sí, yo prefiero cantar De los sueños nace una razón Ser la voz que canta el corazón Gente de Pinar Historias de vidas Tu vida entre ellas Viene del río en mi corazón Buena gente así es la gente de Pinar ¡Gente de Pinar! Creo que Jorge Moreno Aragón, el doctor Moreno, piensa igual que esa última invitada, o sea que Nery Carrillo, también profesora. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a los televidentes. Para mí es un honor que esté en este programa una persona que es experta en comunicación, que ha dedicado toda su vida a la enseñanza y que cuando le pregunté fuera de cámara, ¿por qué no se ha ido de Pinar del Río? Me dijo esto. Siempre me ha gustado vivir aquí, siento mucho arraigo por este pedacito de Cuba y nunca me he querido ir ni a vivir ni a trabajar definitivamente en otros lugares. Sin embargo ha tenido propuestas y usted me aclaraba, no solo de La Habana, sino también propuestas internacionales. Yo supongo que de algunos centros de altos estudios, pero ¿tengo razón o no? Sí, de hecho fui profesor adjunto de la Universidad de La Habana durante mucho tiempo y también he trabajado mucho tiempo en el extranjero. Siempre me ha gustado colaborar, pero siempre regreso y nunca, nunca, desde hace 36 años que soy profesor de la Universidad de Pinar del Río, nunca me he querido ir, siempre he querido estar aquí. ¿Qué pasó en su vida antes de esos 36 años que se forjó con esas convicciones y que apostó por ser profesor universitario? Bueno, yo creo que primeramente mi familia, mis padres que me enseñaron ese sentimiento de amor a la patria. Después la escuela, la revolución, los profesores que he tenido, que han sido profesores tanto aquí en Cuba como en el extranjero. Pero quiero decirte que yo soy graduado de la Universidad Estatal de Moscú en filosofía. Después de estar trabajando cuatro años aquí fue que me dirigí a estudiar primero periodismo. Soy graduado de periodismo de la Universidad de La Habana en posgrado y después en comunicación. O sea, profesor, que tiene un grupo de carreras asociadas todas a la comunicación, al campo de las letras en particular. O sea, que fue un apasionado de las letras y de la comunicación, de las ciencias humanísticas desde siempre. Desde las humanidades. Bueno, empecé en el pedagógico, aquí en Pinar del Río, estudiando filosofía. Después que terminé el segundo año, me llegó la beca para terminar la carrera de filosofía en la Universidad Estatal de Moscú. Terminé en el año 87 y empecé a trabajar en la Universidad de Pinar del Río. Ese lugar, la Universidad de Pinar del Río, ¿qué significa la vida de Moreno? Bueno, ahí he hecho prácticamente una parte de mi vida laboral porque también, como te dije ya, he trabajado en otras universidades. Ahí fui 11 años jefe de la carrera de comunicación social hasta el 2012 en que me fui a trabajar a México. Y en esos 11 años yo creo que más que enseñar, yo aprendí mucho con los estudiantes, con los profesores, con la práctica. Y eso también me permitió conocer prácticamente toda la provincia. ¿Cuál ha sido la lección fundamental que le ha dejado la enseñanza a usted como maestro? ¿Y cuál cree, si es que eso se puede resumir, que ha sido la mayor enseñanza que usted ha tratado de transmitir a los estudiantes? Bueno, he aprendido todas las teorías y ninguna teoría, sobre todo en este campo de la televisión, porque he podido enseñar televisión, radio, prensa escrita. Y yo creo que la mayor enseñanza que he transmitido es que lo más importante es el trabajo, el estudio todos los días y nunca confiarse. Siempre comenzar de cero y no acordarse para bien de lo que uno ha hecho. Pero vamos a acordarnos hoy de lo que usted ha hecho, porque para eso es este programa, para recordar lo que ha pasado con su vida y para que la gente lo aprecie desde las emociones suyas. ¿El momento más feliz vivido en Pinar del Río? Bueno, ha sido mucho, porque imagínate, desde el punto de vista profesional, son 36 años trabajados. Y duramente trabajados, porque yo fui testigo también de todo ese tiempo en el que usted viajaba constantemente a La Habana por solo poner un ejemplo de sacrificio, pero son muchos más. Sí, sí, en el periodo especial. Bueno, te puedo decir cuando terminé en mi grado científico, que cada una de las graduaciones de comunicadores sociales en esta provincia, haber trabajado también en la carrera de periodismo, haber contribuido a la formación, por ejemplo, de Fátima Amador, de Yoslaine Sánchez Arronte y de una cuanta más. Profesionales que ahora están en los medios y que usted de alguna manera se ve continuado en ellos. ¿Es así o no? Sí, en algún sentido, en alguna medida sí. Y entonces uno siente más que orgullo, uno siente cierta emoción, ¿no? Cuando yo veo a Yoslaine, por ejemplo, a Fátima y que lo están haciendo bien. Entonces, ¿usted está contento, satisfecho de no haberse ido, de no haber apostado por otros caminos, sino por transitarlos en esta tierra suya o tiene alguna insatisfacción todavía? Estoy tranquilo. Insatisfacciones siempre se tienen, pero estoy tranquilo de haber trabajado aquí, de haber contribuido aquí, de haber hecho colaboraciones, por ejemplo, con la Universidad de La Habana, de haber colaborado con medios importantes en otras universidades. Es eso, principalmente. Estoy tranquilo. Y bueno, decirte que me quedan cuatro años de trabajo. En el 2027 me jubilo. ¿Y ya pensó en la jubilación? Sí, claro. ¿No se quedará de profesor consultante, siempre brindando su inteligencia y su saber? Como parte de las enseñanzas que me han dado los grandes profesores que he tenido. Por ejemplo, Miriam Rodríguez Betancourt, que tú la conoces. ¿Cómo no? Por supuesto. Premio Nacional de Periodismo. Profesora mía. Profesora tuya, profesora que nos enseñó cómo hacer entrevistas y muchas cosas más del periodismo. Ella nos enseñó también que hay que saber cuándo dice. Y yo creo que en el 2027, cuando cumplo 65 años, yo creo que ya debo irme. Pues, siempre se quedará de una manera o de otra, porque el hecho de haber sido profesor de Fátima, de tener otros estudiantes a los cuales ha adoctrinado, yo creo que es la manera de quedarse vivo también en la comunicación cubana y de que su arte, su saber, su filosofía también esté presente. Pinar del Río lo felicita y le regalamos el aplauso de este estudio ahora, por favor, para el doctor Moreno, en nombre de la universidad, de sus estudiantes y de los que, de alguna manera, ejercemos la comunicación. Gracias por tantos aportes. Gracias a ti y gracias a todo el colectivo. Seguimos con más invitados en Gente de Pinar. Los pinos van escoltando el río entre las montañas. Pero incluso en una provincia, ¿es posible triunfar como has triunfado tú siendo tan joven? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se puede. Comencé mientras hacía licenciatura en Cultura Física porque también estuve como atleta de alto rendimiento. ¡Mirma, tiene buena idea! A todos. ¿Los quieres a todos? Sí. Y nosotros te queremos a ti mucho también. Un beso grande. Te llevas mal, creo, con él, ¿no? Porque me dijiste, si él no viene, ¿quién va a hablar mal de mí? Sí. ¿Es así? ¿Eso es cierto? A cualquiera que quiera aprender algo de la tosanía, yo se lo enseño. Y esa búsqueda de la verdad me condujo a desmentir muchas cosas que se decían de Martí. El hacer la vida significa gran parte de nuestra vida y quizás la vida entera. Gente de Pinar, gente de Pinar. Me he arrastrado, no soy muy amante al teatro y sin embargo por ella he ido. También estuve varios años trabajando guía turístico. Mira cuántas cosas. Y un día te levantaste con un pincel en las manos. Doctor Pincel va pintando así a mi Pinar del Río. Hay que ser fuerte. Hay que ser muy fuerte. Y tú lo sabes. Gente así es la gente de Pinar. ¿Crees que escogiste el lugar adecuado para hacer tu carrera? Sí, en mi provincia. Hoy de corazón anhelo, contemplando el cacerío, descansar bajo tu suelo entre los pinos y el río. A la gente hay que decirle, oiga, qué talento tiene usted. Gracias por estar en Pinar del Río y por hacer de una vez a la tierra. Gente de Pinar. Buena gente así es la gente de Pinar. Gente de Pinar. Yo pensé que Olga Lidia Roque hoy iba a traer un ramo de flores gigantesco. Pero ella prefiere, como en la dramaturgia, crear expectativas. Dejar la intriga para que la gente vaya a la calle Martí, donde tiene casi un jardín creado. Muy buenas tardes, Olga Lidia. Buenas tardes a todos los pinareños. Bienvenida a este programa. Gracias por invitarme. Yo casi siempre pregunto a los invitados, porque así lo exige este programa, qué es Pinar del Río para ellos. Pero con la historia que tú me vas a ir contando, se van a dar cuenta. ¿Cómo comenzó tu amor por las flores y esta vocación o este deseo de ser cuentapropista y de vender a las personas flores? Bueno, Lucila, yo creo que sigo un trabajo de mis padres, de hacer jardín, de sembrar flores. Entonces ya era mucho las rosas, las orquídeas, las mariposas, un patio B que tenían ellos cultivando y no me quedó otra alternativa que ponerme a buscar. O sea, que esto viene a ser como una especie de herencia. ¿Y dónde fue que hicieron ellos ese jardín? ¿Fue aquí mismo en Pinar del Río? Sí, en Montaquín, en la casa, que es bien grande, tiene un jardín bien grande. Y ellos por trabajar, yo soy licenciada de Cultura Física, y bueno, estaba ejerciendo la carrera de educación físicamente. Cuando tú trabajabas en ese momento, estabas apreciando lo que pasaba con las flores y la reacción de la gente con aquel jardín. ¿Qué ocurría con eso? Entonces que todo el mundo quería comprar flores, pero bueno, no me quería que fuera una cosa que no ilegal. Entonces me acerco a varios factores, planificación física, pregunto si yo podía vender flores. Y así, empecé a ir a La Habana, a tomar experiencia en La Habana, también en jardinerías de La Habana, ¿ves? Y a hacer lo que ellos ven, a hacer cosas aquí, y llevarla al Parque Colón, que no se hacía nada de lo que hoy se hace. En aquel momento no se vendían flores. Cuando apareció la oportunidad de ser cuentapropista, tuviste como una puerta abierta, no solo a mejorar la economía de tu casa, sino también a cumplir cierto deseo, porque en realidad te gustaban las flores y te gustan las flores. Así mismo. Casi que, bueno, no es el arte, con el que nazco, pero sí después me quiero, empiezo a ver que tenía ciertas cualidades para mantener la floristería. Y entonces empecé a crecer, me empecé yo también a estudiar cómo mejorar cada día más el trabajo. Y has logrado un nivel muy elevado en relación con el trabajo de la venta de flores. Pero tú me decías, no es el arte con el que nací. O sea, tu vocación primaria es el deporte. ¿Te sientes un poco frustrada en ese sentido? ¿O piensas que cumpliste con lo que tenías que cumplir en una etapa de tu vida? No, ya, así mismo. Ya yo creo que cumplí con el deporte y ahora me siento muy bien con el trabajo que he realizado. He logrado en la tienda llevar el amor hacia todo lo que se vende allí, a lo que se promociona en nuestro trabajo. Y así me estoy creciendo. La tienda se llama Detalles con Amor y creo que cada detalle que se vende allí, cada detalle que se hace, está hecho con amor. Detalles con Amor, que comenzaron esos detalles en el Parque Colón, no exactamente en la calle Martí. ¿Cómo te trasladaste de un lugar a otro? ¿Fue un proyecto que tú creaste? ¿Quién te dio la oportunidad? Cuéntame esa historia brevemente. Sí, se planifica cuando a raíz de los 150 aniversarios de la ciudad se convoca una licitación de varios locales para montar algunos negocios. Y entonces se le propone a cada persona interesada hacer un proyecto. Yo, las compañeras de planificación física me ayudan, me dicen, sí, mira, haré el proyecto y fui licitada para... O sea, fuiste aprobada para tú emprender allí tu trabajo. ¿Cuáles son las satisfacciones mayores que tienes con tu labor aquí en Pinar del Río hoy? A ver, fue prácticamente un compromiso ver que me sentí otorgado a ese local para brindar flores, para brindarle trabajo. Me siento comprometida con llevarle a cada pinareño, cada día todo lo más lindo que se pueda llevar, ¿me entiendes?, que se pueda tener en la ciudad. Y creo que trabajando a diario, con el amor que lo hacemos, es que podemos lograr lo que estamos teniendo hoy por hoy. Tienes resultados satisfactorios. Los precios hoy son elevados en todos los campos, pero me imagino que para poder llegar a tener un producto que cueste eso, pues se tiene que esforzar muchísimo, ¿no? Vigilar la calidad, comprar o adquirir flores, que también me imagino que sean caras para ustedes. ¿Es así? ¿Estoy en lo cierto? Dime cimiento o si no. No, todo eso está bien así. Es bien difícil. Desde lograr mantener las flores todos los días, porque trabajamos todos los días hasta los domingos a las 12 del día, abrimos a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde, pero si en ocasiones se nos llama a las 8 de la noche, a las 12 de la noche, ahí está el servicio de nosotros. Por el cliente que uno sabe que tienen problemas y nos llama, a la hora que nos llame nosotros le brindamos el servicio. O sea que realmente es una labor difícil lo que te has propuesto. ¿Crees que has cumplido con ese compromiso que te pusiste desde el principio en final? Y lo mantenemos y pienso mantenerlo. Yo te felicito por la obra que estás haciendo, te deseo muchos éxitos. Qué bueno que encontraste otros caminos o alternativas para tu vida. Y dime finalmente, ¿por qué Pinar del Río para hacer todo eso y no te fuiste a La Habana o a otro sitio? Porque uno ya tiene sus raíces aquí en Pinar. Y yo me siento muy orgullosa de mantener, de brindarle lo que brindamos a los ciudadanos pinareños que no tienen forma de salir a otras provincias. Pues aquí están sus flores, en este jardín de la calle Martí, al que tú siempre le estás brindando tu corazón y las raíces de esas rosas que te brotan. Gracias. Felicidades. Otro aplauso para otra gente de Pinar en esta edición especial de la Televisión Cubana en Pinar del Río. Tenemos mucha gente que nos honra con su vida aquí. Yo decía, yo tengo que ser maestra, yo tengo que ser maestra. Siempre le digo a los muchachos que ayuden a muchas personas en la vida. ¿Quién va a tomar asiento? Por favor, ayúdalo. En tres tiempos, tres rostros, tres voces, tres corazones. La pasión que tenía por el paraguismo me hizo vencer todos esos míos. Y al final me llegaste para el paraguismo, pero todavía tú cantas y cantas muy bien. Sí, como fruto. Fui delegada al primer congreso de la federación. Yo fui un intruso en la vida artística de Pólo Montañez. Tú perseguías a Pólo Montañez hasta obtener la entrevista. Yo salí con una grabadora. Miradas a las palabras. Elsa es una persona muy tenaz. Nacido de unas raíces muy cubanas. El profesor Dioguardo es para mí un gran instructor de arte. Y es cierto que un día tú te atreviste a decirle a Rosita Fornés, la paraste aquí en Pinar del Río en una peluquería. Sí. Y le dijiste, Rosita, yo quiero entrevistarla. Sí, 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 porque yo era fanática a Rosita Fornés. Y esa tesis yo tenía 50 años. Con 50 años hizo esa tesis y fue el origen o fue la raíz de este proyecto Renacer a la Vida. Por favor, toma asiento. Llevamos 52 cantando. 52 años en el escenario. Sí. Es una posibilidad de también desarrollar la vacuna terapéutica cubana. Y las hañas y la historia se contar. Gente de Pinar. O sea, que al pinareño sí le gusta el son. Sí, le gusta el son. Y el son que se cultiva aquí. No, eso indiscutiblemente hay gusto por el son. Ascender en la escala docente sí, aspiré siempre y traté. Eso nació conmigo, pero lo aprendí con los maestros que tuve aquí en la Vida. En las madres, que es un puntal fundamental dentro del desarrollo del proyecto. Esta comandita tiene incluido dentro de su elenco dos niños de enseñanza especial. Puedo decir en este programa públicamente que a Pache le debo toda la información. Es un deporte que por su peligro requiere demasiada preparación. Para ellos todo es amor. Yo siempre había querido hacer voces porque me encanta cantar desde que tengo gusto o razón. No regreso más hasta el 2000 cuando el premio de Estuvaneo que me descubres. Siempre en las alturas nos dicen que somos un poco locos, pero somos muy cuerdos. Ser maestro es conservar en el corazón un pedacito de niñez. ¿Cómo tú encontraste la partitura del himno de Pinar del Río que tú tenías? Y gracias a ella fue que en tu escuela se pudo montar el himno de Pinar del Río. Yo no consigo que los pinareños no dominen el himno de Pinar del Río y eso me duele enormemente. Aquí están mis raíces y los pequeños gajitos. Gente del Río. Buena gente así es la gente del Río. ¡Gente del Río! ¿Quién no necesita hacer una llave en algún momento de su vida? Bueno, pues Gerardo Valdés es experto haciéndolas. Pero yo diría que no solo es una llave lo que él hace para abrir puertas, para abrir caminos, sino también para abrir las rutas de la amabilidad, porque es un excelente profesional que recibe a mucha gente constantemente en su casa y que no solo tiene ese camino de ser cerrajero, sino que tiene otros. Y a su lado se encuentra una persona a la que se le puede considerar heredera. Y digo así porque por partida doble ha seguido también los caminos abiertos por las llaves de este hombre. Muy buenas tardes a los dos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo nació esta vocación de ustedes por llevarle a la población este servicio, este oficio? Bueno, la mecánica en general para mí siempre fue parte de mi vida porque mi familia, todo se movía alrededor de la mecánica. Mi abuelo materno fue jefe de mantenimiento de las minas Matambres antes del Triunfo de Revolución y prácticamente toda la mina funcionaba a partir del mantenimiento y la mecánica que tuvieran los mecanismos, los equipos que funcionaban en las minas. O sea que te fuiste nutriendo de todo eso poquito a poco durante la infancia. Dos tíos míos, hermanos de mi mamá, hijos de este señor, eran prácticamente hasta el último momento de sus vidas. Seguían siendo los que consultaban, los que hacían que la mina, cuando se paraba o cualquier cosa, eran los que llevaban esto. Y bueno, por parte de padres, el padre mío también era mecánico y electricista automotriz. ¿Estabas rodeado definitivamente? De mecánica. De mecánica. ¿Pero y la cerrajería? La cerrajería es una cosa muy curiosa porque la cerrajería, un día me acerqué a la cerrajería que había aquí, de estatal, ¿no? Que ya eso hace mucho tiempo no funciona. Y me dio por averiguar que qué tenía que hacer yo para estudiar porque me parecía algo maravilloso, que alguien entraba y diera una llave y a los minutos saliera la llave hecha. Y lo único que uno sentía en ese intermedio era un ruidito. Y ahí aprendiste, ¿te interesaste y comenzaste a buscar información? Ajá. Pero ahí me dijeron que no, que eso solo se traspasaba de padre de generación en generación. O sea que es un oficio. Sí, es un oficio. Y entonces preguntando acá, rompiendo, te confieso que tuve que coger muchas cerraduras y partirlas a ver cómo funcionaba, cómo se movía el mecanismo. Y ahí fui llegando a cosas, a gente que contribuía, a gente que no. Hoy por hoy, gracias al internet, ahí puedes averiguar muchas cosas, mucha información. En mis inicios, no mucha gente contribuía en darte el secreto de estas cosas. Pasa un poco como los magos. Pero papá sí no tuvo ningún tipo de problema en instruir a Rafael, ¿no es así? Rafael, ¿por qué seguir el camino del padre? A ver, ambos somos graduados de Cultura Física. Y trabajamos con el INDER en su momento hasta que me interesó. Yo vi la curiosidad de las pequeñas cosas que hacen grandes cosas, ¿entiendes? Y terminé mi carrera y automáticamente que trabajé en el INDER un tiempo, dije ya. Voy a dedicarme a la cerrajería. Decidiste irte como cuentapropista. Como cuentapropista. Abrieron su negocio en casa y allí lo tienen abierto a la población de Pinar del Río. ¿Cómo es tu padre? Cuéntaselo a la gente de Pinar del Río que tú te has visto en su ejemplo en dos ocasiones y que además has querido seguir esa ruta. Mi padre es mi jefe. Es mi propio jefe. Y de la puerta para adentro en el horario de trabajo ya no es mi padre. Es mi jefe. ¿Eso se cumple realmente así? O sea, ¿tiene mano dura para hacer eso? ¿O el hijo de vez en cuando se sale del carril? ¿Cómo es la cosa? ¿Es un jefe permisivo? ¿Un jefe fuerte? ¿Manorrecia? Existe un poco de flexibilidad por ser el hijo, pero en este trabajo tiene que haber seriedad. Tiene que haber un buen trato al cliente desde que entregue el trabajo hasta que lo recoge. El trato es fundamental y si no hay control puede haber muchos problemas. Problemas, claro. Y mal servicio al final, que no es el caso de ustedes. O sea que tu padre ha sido un ejemplo de pinareño para ti totalmente. De hecho, los dos están en Pinar del Río. No han ido a otros sitios a hacer el negocio, sino que lo quieren hacer aquí. ¿Esta tierra qué significa para ambos? Y ese amor que los dos se tienen y que además se lo extienden a la provincia y a toda la gente que llega allí. ¿Qué significa para ustedes? En mi caso, Pinar del Río, yo pude haberme ido para La Habana. En La Habana siempre me han dicho, no, allá tienes mucho más campo. A mí me gusta Pinar del Río. Yo no soporto estar en La Habana ni dos o tres días. Y para mí nunca fue una posibilidad. Pinar del Río me gusta resolver, me gusta que la gente me salude, me gusta que la gente me identifique con lo que hago. A diario. El pinareño de la cerrajería. Pues yo los felicito a los dos. Gracias por estar aquí. Son un ejemplo de continuidad de un oficio que debemos seguir salvando y ojalá que también el hijo lo instruya, o sea, dé este conocimiento a sus hijos y que las generaciones que vengan por delante puedan seguirlo o que otras personas interesadas también lo puedan aprender para que no muera, porque es muy necesario. Aplausos a estos dos pinareños, a esta gente buena de Pinar, porque en Pinar del Río, en todas las ramas, la gente es buena y hace mucho. Para contar sus hazañas, estamos aquí. Hasta la próxima semana. Gente de Pinar, gente de Pinar, Mil hazañas, mil historias que contar. Gente de Pinar, gente de Pinar, Buena gente, así es la gente de Pinar. Gente de Pinar, gente de Pinar. Buena gente así es la gente del Rinal ¡Gente del Rinal!